La Secretaría de Educación Pública informa que los días 8 y 9 de julio se realizó una histórica jornada de evaluación del desempeño en seis entidades federativas, entre ellas tres que por diversas razones y conflictos no habían podido presentarla en los ciclos 2015-2016 y 2016-2017, tal es el caso de Chiapas, Michoacán y Oaxaca. En el caso de Oaxaca se evaluaron 245 docentes este fin de semana, que sumados igualmente a los 1.467 participantes del 1 y 2 de julio y a los 390 sustentantes de febrero a junio de este año suman 2.102 evaluados correspondientes a 2016. A esta cifra se suman los 1.614 evaluados en 2015 para arrojar un total de 3.716 de una meta de 4.114 programados, lo que representa un 90% de docentes evaluados. En el total de estas tres entidades que participaron, 11.289 docentes de una meta de 11.823, es decir, un 95.5%. Con estas acciones, la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas señalan que se da un paso firme contribuyendo con ello a la calidad educativa de niños y jóvenes del Sistema Educativo Nacional. MBM Televisión.